Antes de empezar con el video quiero recomendarte Pokemon Go for Sale Es una página de Pokemon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas Algunas desde 15 dólares nivel 31 Otras con muchísimos legendarios y Chinese Venden Pokemon individuales ideales para el PVP Tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta Y hace sorteos de cuentas nivel 40 Solo debes darle click donde dice giveaway para participar Así que te dejo la página en la descripción de este video Chécala, te aseguro que no te arrepentirás Hey que tal mis bros, espero que estén muy bien el día de hoy Porque hoy estamos con un nuevo video para el canal bien cracks Ya que el otro video tuvo bastante apoyo, muchas gracias por el apoyo que recibió Si quieren recibir más videos, bueno si quieren que traiga más videos como este Sigan le dando ese apoyo que de verdad Agradezco mucho el apoyo que le dieron al video anterior Y pues en esta ocasión te traigo un solo Pokemon La ubicación de un solo Pokemon Y dos equipos con el que probé ese Pokemon Que esta vez es Azumarill, voy a traer ubicación de Meryl Pero también van a aparecer ahí mismo a veces Azumarill Así que quédate en este video si quieres ver Donde aparece Meryl, muchos Meryl para que tengas tu Azumarill perfecto A propósito me preguntaron los IVs, cual es el IV perfecto de Azumarill Y para los que lo quieran saber, el IV perfecto para poder tener un Azumarill Azumarill 1500 exacto es de 8-15-15 8 de ataque, 15 de defensa y 15 de estamina Les voy a dejar una página por acá en la descripción donde muestra los IVs Solamente ahí tu buscas el Pokemon que quieras saber cual es el IV perfecto Y ahí te va a decir este es el IV perfecto de este Pokemon Así que te lo dejo en la descripción también Por si quieres saber de otro Pokemon aparte de Azumarill En este caso Azumarill como ya te dije es de 8-15-15 Así que tú búscate un Meryl o un Azumarill con esas estadísticas En este video te vengo a traer un Azumarill que no es para nada perfecto Que no es para nada bueno De hecho lo capturé así evolucionado Pero quería probar que Azumarill era tan bueno Que aún así con el PC que tiene que no es muy bueno Y aparte con unos IVs malísimos puede hacer muchísimo muchísimo daño Ahora imagínate tú buscando un Azumarill que sea bueno para esa liga O sea con los IVs que son adecuados Definitivamente destroza Porque con este destrozamos en estas batallas Así que te voy a mostrar las batallas Y luego te muestro las adjudicaciones del Meryl y del Azumarill Bien cracks vamos a iniciar con las batallas Les pido disculpas si hay ruido afuera Pero creo que están haciendo cosas afuera Así que no lo puedo controlar bien Las batallas estuvieron bastante, bastante buenas No tanto como las anteriores Pero sí que estuvieron buenas Bueno empezamos Él me sacó un Skarmory Yo saco a mi Azumarill malito Pero eso no importa porque vamos a masacrar Obviamente yo en el instante lo cambio por Altaria Porque yo digo Azumarill no tiene Rayo Hielo Porque no lo pude maxear Así que no tiene buenos ataques Lo mejor es cambiar por Altaria Cambio a Altaria Él me va a atacar Y yo uso un escudo para poder seguir farmeando Porque obviamente necesito farmear Para poder hacer más daño Así que lo que hago es farmear y farmear y farmear Luego me hace un cambio todo extraño Que es cambiar a Medichan Lo que yo pienso es Si cambio a Medichan Debe ser porque tiene Puño Hielo Ya que le hace mucho daño a Altaria Así que lo intento rápido atacar Pero obviamente él usa un escudo para cubrirse Y luego él ataca Digo ¿Será que es Puño Hielo? Porque hay probabilidad de que sea Puño Hielo Y me preocupo Pero luego no fue Puño Hielo Fue Puño Incremento Sin embargo yo me había cubierto Pues había usado un escudo Porque de pronto era Puño Hielo Y luego él me vuelve a atacar Yo trato de atacar rápidamente Utilizo otra vez el ataque aéreo Pero creo que lo utiliza su segundo escudo Para cubrir a Medichan Lo cual no entendí mucho por qué Si todavía le quedan dos Pokémon Desperdicio el escudo en Medichan Ambos escudos Bueno luego él me ataca Y lo que tenemos es que Cuando él me ataca Yo pienso ¿Será Puño Hielo? Pero luego no era Puño Hielo Era Puño Incremento de nuevo Por lo que no me hace absolutamente Nada de daño Y seguimos ahí dándole puro básico Para cargar rápido El próximo ataque aéreo Ya que a él no le quedan escudos Esta sí sabía que no era Puño Hielo Porque obviamente no va a alcanzar A cargar un Puño Hielo tan rápido Era Puño Incremento de nuevo Sin embargo Alcanzo yo a tirarle el ataque aéreo Para ya por fin Dañarlo Y voy a guardar el ataque aéreo Para el próximo Para Skarmory Pero ahí veo que el Puño Incremento Carga tan rápido Sabía que no iba a tener tiempo Para hacer ambas cosas a la vez Así que Obviamente Tuve que decidir rápido Y luego él sacó a Skarmory Lamentablemente no pude hacer Las cosas bien O sea Al quise hacer Lo que quise hacer Fue cargar rápido El ataque aéreo Pero no alcancé Y me quedó como un poquito más De la mitad de la vida Saco a Snorlax Porque sé que Snorlax Es muy tanque Y puede resistir bastantes ataques aéreos Así que Espero a Snorlax Si no la tiene lengüetazo Y golpe cuerpo Ahí resistió bien su ataque aéreo Y yo sigo tirándole rápido Ahí lengüetazo 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 Para que podamos atacar rápido Con el golpe cuerpo Tiro golpe cuerpo Sin embargo Yo sabía que no era muy eficaz Contra Skarmory Pero igual Tiro golpe cuerpo Obviamente para habilitarlo más rápido Ya que él me puede habilitar Con otro ataque aéreo Y varios básicos Luego él me tira otro ataque aéreo Obviamente carga él su ataque Yo ya no tengo más escudos Desde hace tiempo Así que me tengo que comer Todo su ataque aéreo Y me deja ya prácticamente muerto Ya en rojo Ya Mejor dicho Ya debilitado Y lo logro dejar Casi 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 Ya a uno de vida Él sale solamente a su Meryl Y con un solo ataque Lo tumba Ya lo manda a dormir A su casa Luego saca a un Manchain Y esta es una pelea De remancos De los mancos De los manquisimos Porque él solamente tiene Cuando cargó el ataque Yo dije Uy que me va a tirar Que me puede quitar bastante Pero no Porque cuando me tira el ataque Es Rayo Burbuja Así que yo dije Rayo Burbuja Bien Yo como no tenía buenos IVs Obviamente él ganó la prioridad Yo tiro mi Cara Antonia Obviamente mi Cara Antonia Va a quitar más que su Rayo Burbuja A pesar de que él tenga más PC Y yo creo que más IV también Mi Azumarill Pues va a ganar con Cara Antonia Así que así Básicamente se pasó toda la batalla Él tiraba Rayo Burbuja Yo tiraba Cara Antonia Rayo Burbuja Cara Antonia Rayo Burbuja Cara Antonia Hasta que al final Azumarill logró Obviamente vencerlo Porque es que Rayo Burbuja No quitaba absolutamente nada Ya eso fue básicamente Toda la batalla Como pueden ver Azumarill sirve bastante Y quita bastante Resiste también bastante Aunque en esta batalla No lo podamos apreciar bien Y eso Que no es un Azumarill De buenos IVs Ni de buen PC Bien Se nos viene la segunda batalla Y la segunda batalla Él inicia con un Vigoroth Y obviamente yo con mi Azumarill Aquí si no lo cambio A pesar de que obviamente Él tiene mucho más PC Y tiene que tener mucho mejor IV Yo no lo cambio Porque no tengo absolutamente nada Contra Vigoroth Bueno Altaria Puede que darle un poco más Pero digo no Guardemos Altaria Porque Altaria Nos puede servir más Guardándolo que tirándolo Así que lo que hice Fue dejar ahí a Azumarill Que tratara ahí De farmear De farmear Lo que más pudiera Contra ese Vigoroth Iba a ser complicado Porque Vigoroth es un Pokémon Muy bueno también Pero sin embargo Alcanzamos ahí A hacerle algunos Él creo que no se protege O si utiliza un escudo La verdad no recuerdo Muy bien Ahí lo tiro Y si él se protege De la cara Antonia Con un escudo Y él me ataca Con golpe cuerpo Azumarill lo protege bien O sea Lo aguanta bien A pesar de que Tienen que tener en cuenta Crash Que este Azumarill No tiene los PCs Tan altos Tiene 1164 de PC Y el Vigoroth Tiene 1427 Por lo que le lleva Bastante Bastante ventaja Tanto en ataque Como en defensa Como en En IVs También tiene que Tiene que llevarle Ventaja Porque ustedes Vieron los IVs De este Azumarill Yo le tiro Otro cara Antonia Y él no se protege Se lo deja pegar Sin embargo Él tira otro golpe cuerpo Que Azumarill No va a resistir Y con este golpe cuerpo Obviamente nos va a mandar A dormir En nuestra casa Así que me tiro Un golpe cuerpo Ya me deja Prácticamente A uno de vida Y ya con dos Básicos más Me tumba Listo Entonces yo pienso Vamos a sacar Snorlax Creo que sacó Snorlax O Altaria Ahí sacó Altaria Para que Como Altaria Ataca muy Muy rápido Lo que hago es Rápido Farmear Farmear Como pueden ver Ahí tengo un error De conexión de internet Que después del último Mantenimiento Que hicieron en el Go Battle League Ha tenido ese error De que a cada rato Se me pega Antes pasaba Pero ahorita Me pasa mucho más Luego bueno Me tira golpe cuerpo Yo utilizo mi escudo Para que Poder tener Altaria Casi completo Para luego Quedar como dos Contra dos Para que queden bien Ambos Pokémon De vida Yo le tiro un Un ataque aéreo Para como Para baitearlo Para que utilice su escudo Diciendo no Él no utiliza el escudo Y ya luego Camos los dos Sin escudo Sin embargo Él no utiliza el escudo Así que Me jode Pero alcanzo a Hubiera sido mejor Si hubiera tirado Un enfado Porque creo que hubiera Alcanzado Ya que La avalancha Porque me tira avalancha Y me manda La casa a dormir Pero de un solo golpe Porque ustedes saben Que es súper eficaz Con el avalancha Ya me termina De joder totalmente Y yo luego saco A Snorlax Así que Snorlax Obviamente Con Sol Rock Con lengüetazo Se lo baja Instantáneamente Y para mi suerte mía Su último Pokémon Era Banet Y Banet Es O sea El lengüetazo Le quita mucho Súper eficaz Así que Ya con el lengüetazo Ya le iba quitando bastante El golpe cuerpo Se lo deja Se lo protege No sé por qué Igual Si lo hubiera pegado No hubiera quitado mucho Porque no era muy eficaz Pero él se lo Bueno Se gasta su último escudo Ahí Tenía que gastarlo Porque era su último Pokémon Pero Ya básicamente Eso está ganado Él me tira una bola sombra Si no estoy mal Pero Snorlax la aguanta bien Porque no es muy eficaz Así que estamos bien Y ya luego A punta de lengüetazos Y con el último golpe cuerpo Que a pesar de que no es muy eficaz Ya simplemente Ese Banet No tenía ninguna oportunidad Con el gorrito re choncho Que tenemos acá Que es Snorlax Así que ya Con eso ya tuvo El Banet Estuvo bien La verdad La batería estuvieron bien Este equipo Está bien Está decente No me voy a quejar Tiene unas cosas buenas Y a sumber Como pueden ver A pesar de no tener buenos Aibis Ni buen PC Arrasa Y aguanta Como nunca Pues crack Como puedes ver De nuevo Estamos utilizando la página Que estamos Pues que siempre Solemos utilizar acá La cosa con esta página Es que a veces Aparece un Pokémon Y a veces no Así que Yo te voy a estar trayéndolos Cuando aparezcan Pokémon Voy a hacer un video De estos Pokémon en específico En este caso Miren Aquí estoy probando Y aparece demasiado Meryl E incluso a veces Acá mismo Aparecen a su Meryl Ya evolucionados En su última etapa Ya es cuestión De estar buscando allí De estar mirando 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 Pero de que aparecen A su Meryl Aparecen a su Meryl Y pues como pueden ver Hay demasiados Meryl Así que solamente decir Mirando que Meryl Es el bueno Para ya Pues irlo Capturarlo Y ya volverlo Como el espécimen Perfecto Para la Liga 1500 También tengo que decirte Que como es una misma ciudad Solamente es Nueva York No te van a poner Subban Solamente Ten en cuenta Que si vas de un lado Hasta la otra ciudad Te pueden dar un Subban De aproximadamente 15 minutos Así que trata De ir mirando Los que estén más cercanos Para que encuentres tú Meryl perfecto Y luego lo vuelvas tú A su Meryl perfecto Para la Liga 1500 Así que crack Espero que te haya gustado Este video Yo espero que le des un like Si quieres más videos Como este Que me subieras un Pokémon Acá abajo Pronto traeré otro Que es lo más probable Que también me has estado pidiendo bastante Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao